En las últimas dos semanas los títulos de IAG están cayendo a plomo, sin apenas rebotes. El peligro es que ya tenemos el precio a las puertas de la importante zona de soporte de los aproximadamente 6 euros. Este soporte horizontal une todos y cada uno de los mínimos de reacción desde los que ha rebotado el título desde el verano de 2017, lo que quiere decir que, al menos en concepto de rebote de corto plazo, debería rebotar o reaccionar desde ahí, aunque solo sea para después perforarlo. Lo cierto es que de perforarse no descartamos un nuevo latigazo a la baja con objetivo de caída de los aproximadamente 5,25 euros, coincidiendo con un ajuste retroceso del 61,8% de toda la subida desde los mínimos de octubre de 2016.